Estefi tiene mucha data, a ver, escuchemos. Esto que dice Nahue es así tal cual, por decisión de Rocío, ella pidió que Paulo no presencie el momento del parto, porque considera que es un momento muy íntimo. Él pudo conocerla luego. Rocío nunca le va a impedir el contacto con su hija. Eso no sería un problema, pero ella consideraba que era un momento muy íntimo, por lo cual estuvo acompañada en el momento del parto por su mamá, por la mamá de Rocío, que fue quien la acompañó durante todas las gestaciones y los nueve meses de embarazo, que no fue Paulo el que estuvo presente. Por eso está bien. No es que solamente es un momento íntimo, porque es el papá. La intimidad es que es el papá también. Claro, fue un castigo de alguna manera. No, castigo no lo veo así. No, no se siente un castigo. Me parece que es un momento muy íntimo. Si él no estuvo presente, ¿para qué va a estar haciendo? No tenés ganas de que alguien que no estuvo te vea ahí todas patas abiertas. Te lo digo porque amigas que han tenido hijos me dicen, es un momento que vos estás toda mala. No, pero por eso el papá es tan importante que te dé fuerzas para pujar o para luchar. Pero no es su pareja. Pero si no están en pareja, o están mal, no está bueno. Sí, pero es el papá. Por eso la conoció, por eso conoció a la bebé. Es el papá. Pero a veces no todos los padres entran al parto. ¿Qué tiene que ver? No todos los padres entran al parto. Por eso lo conoce a la bebé. Rocío no le va a impedir que la vea. Va a haber un régimen de visitas con abogados. Ella le pide una cuota alimentaria. Lo que pide no es mucho, pero Pablo Longa actualmente no es que está en su mejor momento económico porque hubo una pausa. ¿Por qué se pisan, chicos? ¿Por qué no hablan tranquilos entre los dos? A ver, a ver, ¿cuál es el problema? Le comento por atrás. Decilo. Le comento por atrás. Bueno, entonces, a ver, quiero saber. Decilo que yo te contesto. No, lo que yo creo... No, no, pero... Miren la cosa picante. Lo que yo creo es que si él, no sé cuál es el caso, si él quería estar en el parto, es el papá. No, la puede conocer después, es un momento íntimo de la madre porque es el cuerpo de ella. Y él es el padre. Es el cuerpo, por eso la conoció, después apenas nació. Y te digo más. Pero él es el padre. Bueno, basta. ¿Cuántas veces lo va a decir? Claro. Ese padre, es el padre. No entiende, Carmen, no entiende. Te voy a contar esto, que es data que no salió en ningún lado. Perdón, yo intercedo, intercedo. ¿Qué decís vos? No, hay veces que la pareja está muy bien. Muy bien, no voy a que te metas. Tanto el marido como la mujer, la novio y el novio, el papá y la mamá. Pero la madre, en el parto, que es algo muy íntimo, por ahí prefiere que esté su madre y que no esté su pareja. Claro, porque a veces no tenés ganas de que tu propio esposo te vea en ese estado. Que a veces hay mujeres mamás que fueron amigas. Por más que tengan las patas abiertas. Te digo que tengo amigas que me dicen, yo no quería que esté porque me sentía horrible en ese momento. No quería ni que me vea. Y es muy personal. Es personal. Por eso es respetable y entendible que en ese momento tan íntimo, Rocío, no quiera que él esté. Es el padre. Y que lo vea después. Pero, pará, ¿qué data tenés? Que me quedé con eso. Te daría un biche, mamito. Me encantan los chicos. Son como mis hijos. No me saca a veces. Son mis hijos. Bueno, chicos, tranquilo. ¡Hoy la cuento! Bueno, chicos. Se armaba, se armaba una. A ver, que tenemos a una abuela ahí. La data es que una persona que se lo cruzó a Paulo Londra en el sanatorio, en el Alende, me dijo que Paulo llegó corriendo porque habría llegado unos 15, 20 minutos tarde posterior al nacimiento. Acá es entendible porque cuando una mujer rompe bolsa no te avisan. Es como que pasa y te pasa avisando. Claro, entonces, bueno, se ve que él desde que le avisaron y llegó, llegó unos 15, 20 minutitos tarde y le digo, ¿cómo estaba él? ¿Llegó solo? Sí, llegó solo, entró medio apurado, corriendo a la parte donde están los bebés recién nacidos y tenía una cara como, me dijeron, entre triste y preocupado. ¿Cómo no va a estar? ¿Se asusta el hombre? Es entendible. Ante un parto, se asusta. Sí, así que es el dato. Llegó un poquito tarde, con cara un poquito triste y preocupado, corriendo, porque bueno, se ve que desde donde está hasta que yo no sé. Pero el final es feliz, porque nació bien la beba. Sí, eso sí. Ella está bien, ¿no es cierto, Nahuel? ¿Cómo está todo? Bueno, otro tema que había trascendido. Bien, Carmen, te cuento. Sí, sí, dale, Nahuel, anda vos y después.